Hola que tal, espero que se encuentren muy bien y yo estoy robando espacio, cámaras y invadiendo espacio del cuarto de mi novio, si así es Pero bueno, yo no me importó nada, yo dije, tengo que grabarles, tengo que grabar porque no puedo dejarlos sin video de mis hermosos, y ya sé, aunque apenas somos 51 Pero no importa, no importa, la verdad es que yo lo hago con mucho amor para esas 51 personitas que somos y que me ven y que, pues, yo creo y espero que así sea de todo corazón Esperar ver mis videos y la notificación y shalala y shalala y shalala La verdad es que estoy muy muy contenta de estar aquí con ustedes, sí, ya sé, esta cara dice otra cosa y no es que no es quiera, sino es que estoy muy cansada De verdad, estoy muy cansada, vean estas ojeras, vean estas arrugas, vean todo, la verdad es que estoy ya muy caqueteada en ese aspecto, claro, déjenme decirles, eh Y bueno, pues ahora sí, les voy a contar un poquito más de mí, es un top 10 de mis artistas favoritos en música pop, género pop Yo creo que son pop, no sé, mi cabeza sí me indica, yo creo son pop, no sé Tal vez ustedes, ay, Jessy, o sea, ¿cómo es posible si ni siquiera sabes, Jessy? Pero bueno, yo creo que es así Entonces vamos a darle estos, claro, déjenme aclarar que estas artistas son del momento, o sea, no que están pegando Sino que son del momento que a mí me gusta, que estoy escuchando más y así voy a ir haciendo, pues, de reggaetón, de banda Para que ustedes, bueno, pues aprendan a conocerme un poquito y a lo mejor algunos de ustedes comparten algunos artistas igual que yo Y les gusta y saben que son los mejores, mejores En la posición número 10 Tenemos como que un empate ahí Está entre Patti Cantú, claro, esta chica súper hermosa, súper chiquita y bien picosa Pero picosa porque es una gran artista, a mí me gusta mucho, mucho, mucho Y ella es Patti Cantú Y la otra que está en la posición número 10 Es esta chica también, muy hermosa Y ella es María León Ok, ya sé, me van a decir Jessy's, esa es Playa Limbo Ya sé, pero esta chica se llama María León Y a mí me gusta, bueno, cuando estaba en Playa Limbo O cuando está como María León, etcétera, a mí me gusta Y bueno, ahora sí, pasamos a la posición número 9 Estas chicas también súper hermosas que ya tienen muchos, muchos, muchos años de que las escucho Y hasta el momento me siguen gustando Hasta ahorita no se han quitado de este top Y ellas son Hash Y la posición número 8 Esta gran artista o cantante Ella es Yuridia Otra de mis favoritas que no podía faltar Y ya sé, a lo mejor a muchos no les va a gustar Pero pues, yo soy muy romántica y en el pop Me matan, me matan, me matan Y bueno, pues ya cambiando un poquito de mujeres Vamos a pasar con unos chicos que también Ay, de que me llegan al corazón, me llegan al corazón Ellos son Río Roma Posición número 7 Que bien merecido se lo tienen Y en este top se encuentra ni más ni menos Que el hermosisísimo de Sebastián Yatra Ocupando el número 6 Claro Déjenme decirles que En su versión pop Porque ya sé que ahí canta algunos reggaetón y no sé qué Pero su versión pop Como tu manera en que se llegó Y trata de decir Hola que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches En la posición número 5 Que aunque canta en inglés Y aunque yo todavía no soy experta en inglés Le entiendo, sí, sí le entiendo Algunas cosas Pero más que nada me gusta su ritmo Su tono Ella es Camila Cabello Habana Me encanta ¡Me encanta! Indiscutiblemente Indiscutiblemente No puede faltar Esta hermosa Hermosa Hermosísima mujer Sí o no caballeros Chicos, hombres, mujeres, niños Sí ¡Qué odio! Así es Ella es la inigualable Y única Shakira Siento aquí bien presentadora Shakira Empecemos por un party Por si quieres practicar Y bueno pues en la tercera posición Se encuentra este chico Inglés Que la verdad Me fascina Me gusta mucho Su Voz Su voz Claro Su voz Y bueno Este Me gusta Me gusta Me gusta Yo no lo conocía Tengo que reconocerlo No lo conocía Lo aprendí a escuchar Gracias a mi novio Ponía sus canciones Y así como que ¡Ah! ¿Quién es? ¿No? Y ya es como que Ya así me dijo Es Ed Sheeran Y lo conocí Escuché su música Me encantó Me gustó Y pues No podía faltar En este top Que es una de las personas Que en este momento Está como que Más pegando en mí En mi corazón En mi cabeza Y no dejo de pensar En sus canciones Y cuando escucho el trabajo Y cuando yo entreno Y cuando no sé qué Escucho Ed Sheeran I never knew you were There's someone Waiting for me Cause we were just El de verdad Me gusta Me gusta Me gusta Mucho Dios mío Ya sé Ya sé Estamos Platicando Estamos En pláticas De verdad Urgente Urgente Tomar Cursos Clases Más Más aquí ya Para aprender Inglés Porque ya es Un idioma Que no puede faltar Y la verdad Es que a veces Es muy importante Y obviamente Para escuchar canciones La verdad Me gusta Y en la posición Número 2 Se encuentran Estas chicas Que Dios santo Dios santo Dios santo Yo sé que ya se separaron La verdad es que tiene Ya algún tiempito Que ya no las he escuchado Como juntas Pero juntas Eran una bomba Para mis oídos Y ellas son Fit Harmony Me encantan Estas mujeres Que son muy hermosas Y aunque No sé Muchos las criticaron Por su cuerpo Y no sé qué Y no sé cuándo La verdad es que A mí me encanta Su tono de voz Me encanta La unión que hacen Y este Me fascina Me fascina Me fascina Me fascina Mucho Igualita Ok Igualita Llegamos a la posición Ahora sí Número 1 Que él Ha estado Estará Está Y siempre estará En este top Papacito de papasotes Él es Enrique Iglesias Ya sé que ha hecho Últimamente Como más duetos Con reggaetoneros Y etc Pero la verdad es que Cuando saca Una canción Pop Romántica Te llega Te pega Y la verdad es que A este hombre Se le perdona Todo 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 Me encanta Me fascina Enrique Iglesias ¿Vieron ese suspiro? Pueden pasar Tres mil años Puedes besar Otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Y bueno pues Y bueno pues Este ha sido El top 10 De mis artistas Favoritos En música Pop La verdad es que Me encanta El romance Me encanta Que te lleguen al corazón Me encanta La música Me encanta Me gustan mucho Ahorita Como les comento Por el momento Son artistas Que están sonando Mucho en mi cabeza En mi corazón Que me gusta Seguirlos Que me gusta Escuchar su música Y en donde quiera La verdad es que No me aburro de ellos Y bueno pues Yo espero que este videito Les haya gustado mucho Como les comentaba Al principio Voy a seguir haciendo Este tipo de videitos Pero bueno Pues no sé Con películas Series Otro género No sé Ya más adelante Ustedes lo van a ir viendo Para que bueno pues Compartan conmigo también Sus intereses En este aspecto De género musical Y en películas también ¿Por qué no? Y bueno pues Ahora sí Ya saben que yo los quiero Mucho, 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 mucho Y les mando Muchos abrazos Y muchos Muchos besucototes De amor Hasta donde quiera que estén Recuerden que Los quiero Y los veo En un próximo videito Bye